Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Magneto Donde tenemos que conseguir básicamente su poder Ahora mostraré su ubicación para conseguirlo Pero antes que nada, eres nuevo aquí en mi canal Suscríbete, que de esta forma ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno, vamos a recorrer el poder de Magneto Bien chicos, en dominio de duelista vamos a poder encontrar siempre lo que viene siendo el poder de Magneto Porque aquí se encuentra el personaje para que nos lo venda Justamente en esta ubicación Ahí podéis ver que nos lo vende, solamente tiene uno disponible Y es un objeto raro, no es mítico O sea que lo podemos encontrar por muchas zonas del mapa O sea, realmente sale bastante por todo el juego, mirad como podéis ver Sale bastante por todo el juego, no solamente lo podemos conseguir aquí Y imagino que no tendrá su versión métrica ni nada Simplemente pues esto es lo que tenemos Así que bueno, nos vale para completar ya la misión Está bastante bien Y bueno, eso es todo gente Así que si te ha gustado este vídeo Recuerda siempre utilizar el código sin sangre en apoyo a un creador Que así ha ayudado muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, código sin sangre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao